¿Qué hubo le qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video vamos a ver el tema de molaridad. Es un apartado del tema de soluciones químicas. Se conoce como molaridad o concentración molar también. Y vamos a requerir de este formulario. Este formulario está súper completo y te lo voy a dejar acá abajo en la descripción del video a través de un link en letras color azul para que al darle clic lo puedas descargar en PDF e imprimir. Y el ejemplo 1 lo podemos leer aquí abajo en la tira de color azul. Y nos pide calcular la molaridad. Antes que nada vamos a poner nuestros datos para después utilizar la fórmula correspondiente. En química la molaridad se simboliza con la letra M mayúscula. Y el problema dice que calculemos la molaridad. Esta es la interrogante. Si tenemos una solución que contiene 10 gramos de cianuro de sodio. Los gramos siempre son la masa. La masa la representamos con la letra M minúscula. Masa de 10 gramos. Y la fórmula del cianuro de sodio nos la da el problema. Eso nos va a beneficiar. NACN. Si tenemos esto presente en un volumen equivalente a 250 mililitros. El volumen se representa con la letra V. Y siempre debe de estar en litros. En esta ocasión el problema nos lo dio en mililitros. Entonces para convertir de mililitros a litros solamente basta con dividir entre mil. Y 250 entre mil la calculadora nos da 0.25 y ya son litros. Y siempre debemos de tener todo en gramos y en litros. Y por último vamos a sacar de la tabla periódica lo que se conoce como el peso molecular. El peso molecular es lo que se saca de la fórmula que nos da el problema. Que en este caso es el cianuro de sodio. Y vamos a requerir esta tabla para localizar las masas individuales de los elementos. En la fórmula hay un sodio. En la fórmula hay un carbono. Y en el compuesto o fórmula hay un nitrógeno. Vamos a multiplicar cada uno de ellos por lo que nos dicte la tabla. Podemos ver ahí en color rosa que el sodio redondeando vale aproximadamente 23. Un sodio por 23 nos da 23. El carbono 1 y el carbono podemos ver que vale prácticamente 12. 1 por 12. Y el nitrógeno. El nitrógeno es 1 y puedes verlo ahí en la tabla que vale 14. 1 por 14 nos da 14. Sumamos 23 más 12 más 14. Y obtenemos que el peso molecular es de 49. Siempre las unidades son gramos sobre mol. Ya una vez hecho esto, aparecemos el formulario y vemos cuál es la ecuación que vamos a requerir. Si te das cuenta hay varias. Pero vamos a utilizar esta. Esta es la que se debe de usar porque tenemos la masa, tenemos el volumen y tenemos el peso molecular. Una vez escrito y elegida esa fórmula vamos a reemplazar. Es decir, sustituimos los valores que escribimos al principio en color negro que nos daba el problema. La masa son 10 gramos entre el peso molecular que sacamos de la tabla periódica con la fórmula. Nos dio 49 por el volumen. El volumen que lo convertimos a litros. 0.25. Ya por último, multiplicamos lo de abajo y dividimos 10 entre 49 por 0.25 con la calculadora. Y eso nos da como resultado que la molaridad que se expresa con la letra M mayúscula es 0.816. Generalmente se le pone la M para decir que son 0.816 molar o a veces lo puedes encontrar como mol diagonal litro. Cualquiera es correcta. Esta es la respuesta para el ejemplo número 1. Si quieres ver el ejemplo número 2 y muchísimos más ejercicios paso a paso, aquí te dejo otras pantallas con más videos míos para que tengas problemas que practicar paso a paso del mismo tema de molaridad. Te envío un saludo desde México y suscríbete ya.